Mi camiseta dice Refugees Welcome, Tourists Go Home. Lo que pediría a los noruegos es que informasen a sus compañeras, a sus vecinos, a la gente que quiere que lugares tan bonitos como son Mallorca continúen siendo bonitos, que no venga. Informaos sobre los destinos a los que acudís, si allí hay problemas con la industria turística. En Mallorca no cabe más gente. Mallorca es una isla muy pequeña para tanta gente que viene. Yo pediría conciencia y solidaridad a la gente que puede permitirse viajar, de decir, en un territorio donde hay problemas con el turismo, yo no voy a hacer turismo. Quiero comunicar que el turismo no es solo un problema de mucha gente o de que nosotros queramos la isla para nosotros solos. Todo lo contrario, nos encantaría, nos encanta compartir esta isla. Pero los problemas que van asociados a la industria turística amenazan con serios problemas ecológicos, sociales y políticos en la isla. Que se informe, porque aquí estamos llegando a la catástrofe ecológica, por culpa del turismo. Que se informe, porque aquí estamos llegando a la catástrofe. Gracias por ver el video.